Hola chicharul, este es mi nuevo video y bueno amigos actualmente me encuentro en San Mateo Atenco uno de los 125 municipios del Estado de México Amigos este maravilloso municipio fue fundado el 13 de octubre de 1871 Amigos este municipio cuenta con una superficie de 12.58 kilómetros cuadrados La hermosa palabra Atenco amigos que está en el nombre de este maravilloso municipio tiene un origen náhuatl que significa a la orilla del agua por eso este maravilloso municipio se llama así San Mateo Atenco por su posición junto al río Lerman No les voy a mentir amigos en este municipio se siente una tranquilidad, una paz wow que no es sentido en otros Según lo que yo investigué amigos la actividad económica de este municipio se basa en la agricultura, la ganadería y la industria pero lo que yo he visto por lo que yo he absorbado el poquito tiempo que llevo aquí también el comercio Amigos ya estoy en el quianguis aquí de San Mateo, está genial porque obviamente todo con la debida protección de hecho hasta te toman la temperatura en la entrada y te dan antibacterial Está súper genial este mercado amigos así bien padre porque venden cosas súper accesibles y variedad a montón Amigos ahorita pasé por un lugar donde estaban vendiendo birria y me dieron ganas de comer pero yo dije no voy a recorrer un poquito más y después voy a comer pero bueno amigos eso es lo que se está viendo aquí en San Mateo Atenco realmente si hay gente pero todo el mundo con su cubrebocas de hecho no te dejan pasar al mercado si no cargas tu cubrebocas así que la protección al máximo Amigos otra cosa que he visto muchísimo es que por ejemplo los guardias y los policías que andan por ahí andan regañando a las personas que no andan con el cubrebocas y les dicen mira ponte tu cubrebocas y los detienen nada más para que se toquen el cubrebocas me parece excelente amigos porque hay personas que realmente no creen lo que está pasando no creen que la gente se está muriendo por esto del coronavirus así que hay que cuidarse por favor usen el cubrebocas pero bueno amigos esto es lo que se está viendo en este mercado aquí de San Mateo Atenco la gente viene a comprar su ropa viene a comprar sus zapatos así bien padre hay gente que viene hasta a comer nada más y está súper genial pero bueno amigos ya voy a combinar este vídeo les quise traer un pedacito de este maravilloso municipio lo que les puedo recomendar es que si van a salir salgan con protección como la gente que yo estoy viendo en este municipio pero bueno amigos yo voy a dejar este vídeo hasta aquí me gustó haber recorrido un poco este municipio así bien padre porque de aquí me voy a otro lugar a grabar otro vídeo entonces yo dije bueno este es el paso perfecto para grabar un vídeo también realmente me gustó muchísimo este municipio espero volver y recorrerlo más amigos siento que me faltó mucho por recorrer déjenme en los comentarios a que otro municipio quieren que vaya sígueme en mis redes sociales como soy Charbel y nos vemos en otro vídeo de soy Charbel recorriendo el estado de México porque amo hacerlo pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo que les voy a decir en este vídeo es que wow no tenía planeado venir a este municipio pero fue una bendición haber llegado haber grabado este vídeo y haberlo conocido ahora me voy a otro lugar amigos déjenme en los comentarios como ya dije qué lugar ustedes piensan que voy a ir y nos vemos en otro vídeo ay no el carro el carro el carro me arruinó la parte final ha 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 Gracias por ver el video